Y ahora tenemos a Laura y la presentación tiene el título de vamos a ver cómo lo voy a pronunciar Shayal Otanil Shayal Otanil Reivindicando la fuerza del perdón dos casos de intento de homicidio por la herencia de la tierra a mujeres celtales Hola, buenas tardes Bueno, pues primero agradecer la oportunidad que me dan para poder presentar una parte de mi proyecto de investigación de doctorado y para poderlo discutir y retroalimentar a partir de de lo que pues ustedes me puedan regresar La tesis se llama Construyendo justicias más allá de la ley las experiencias de mujeres indígenas que participan con el centro de derechos de la mujer de Chiapas y lo que les voy a presentar es un capítulo de de esta tesis que he estado desarrollando y que considero yo que es un capítulo central bueno primero decir que que no soy no soy una mujer indígena y soy una mujer feminista investigadora y he tratado de hacer lo más horizontal posible mi investigación yo tengo una convicción con la ética en el sentido de que no quisiera que esta tesis se convirtiera en una forma de hablar por las mujeres indígenas sino quisiera ser yo el canal por el que se puede hablar sobre la justicia en las comunidades indígenas y acerca de los saberes propios entonces seguramente tendré a lo mejor algunos errores en mi interpretación espero que no porque he tratado de construir esta tesis con una metodología colaborativa en donde las mujeres del centro han ido retroalimentando también las discusiones con el intercambio de ideas y así también decirles que para poder hablar desde esta posición de las mujeres indígenas yo me di a la tarea de tratar de aprender el CELTAL porque me di cuenta que a partir de la lengua propia de las mujeres yo podía comprender que era lo que ellas me estaban diciendo y lo que yo veía en el acompañamiento que hice a partir de las disputas a las que las pude acompañar entonces bueno diciendo esto mi investigación se localiza justo en el estado de Chiapas en Los Altos en donde el trabajo lleva en donde el centro lleva a cabo su trabajo y lo lleva en centro en diferentes lugares trabaja en el norte del estado en la región selva en la región frontera en la región oriente y en los altos de Chiapas yo me situé en los altos de Chiapas en donde los pueblos indígenas predominantes son los CELTALES y los OXILES y ellos viven principalmente en la agricultura y el trabajo con la tierra en su sabiduría indígena estos grupos tienen una fuerte interrelación con la tierra la naturaleza y ellos conviven todos los días desde esta posición de respeto y de vida tengo que decir que rápidamente porque quiero pasar rápido al centro de lo que quiero presentarles hoy que en el estado de Chiapas históricamente ha existido un racismo muy fuerte en contra de los pueblos indígenas porque fue un lugar importante en la colonia y fue un lugar importante también cuando se instauraron las haciendas y las fincas de café en el estado en donde los indígenas eran los trabajadores de estas haciendas y en donde históricamente también han sido despojados de sus territorios porque en el estado de Chiapas también hay mucha los recursos naturales del país están mayoritariamente en el sur y Chiapas es uno de esos lugares en donde hay agua en donde hay madera en donde hay petróleo en donde hay muchos recursos naturales en donde la Coca-Cola extrae litros de agua todos los días millones de litros de agua en el estado entonces ahí se ve muy claramente lo que es la acumulación por desposesión y pues en ese en ese contexto es en donde están las mujeres indígenas celtales además de decir que en el año de 1994 estuvo la guerra zapatista entonces esto también le da otro tinte diferente al contexto en el que están las mujeres como he ido planteando mi investigación me he dado cuenta que el despojo de la tierra que viven los pueblos indígenas se refleja de una manera importante en la violencia que viven las mujeres en sus comunidades y he tratado de hacer en los primeros capítulos donde hablo sobre el contexto sobre la violencia sobre el trabajo del centro una conexión tratando un poco de construir este contexto en donde la tierra que es el centro de la vida de las mujeres es también un factor importante para que ellas vivan violencia entonces de ahí que el centro de derechos de la mujer de Chiapas trabaje los casos de mujeres la violencia contra las mujeres a partir del despojo de tierras es decir los casos que ellas apoyan a través de la defensa participativa de la que ahora les voy a hablar están ligados a lo que es el despojo de la tierra entonces el centro trabaja en conjunto con mujeres indígenas en diferentes municipios y comunidades de la región en donde tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento en el trabajo de defensa jurídica que llevan a cabo este trabajo de defensa jurídica se centra principalmente en casos de violencia contra las mujeres y el despojo de tierras centrando el esfuerzo en el despojo a lo largo del tiempo y con la experiencia que ha tenido el centro ha desarrollado una metodología que se llama defensa participativa la cual tiene como objetivo que las mujeres indígenas que buscan justicia se involucren en sus casos y participen en todo el proceso de su defensa es decir la abogada no llega la mujer no llega y deja su caso para que las abogadas vayan y lo arreglen lo que hace el centro es hacer un acompañamiento con la mujer para que ella se reconozca como sujeta de derechos y terminar con esta victimización de las mujeres o sea decirles que ellas son capaces también de defenderse en primer persona entonces la defensa participativa lo que hace es dar las herramientas necesarias y el acompañamiento necesario como una infraestructura y un recurso para que las mujeres puedan ir a los juzgados a los que ellas decidan ir a defender sus casos de violencia el centro de derechos trabaja con colectivos y a partir de estos colectivos la defensa participativa también construye redes para que las mujeres puedan enfrentar sus casos de justicia de una manera acompañada es decir se involucra a la comunidad también en el caso de la mujer violentada esto porque muchas veces lo que pasaba era que las mujeres que desafiaban o que hablaban sobre la violencia la comunidad las excluía entonces lo que hace el centro es generar una red interna para que si estas mujeres deciden ir fuera de su comunidad tengan una red que las proteja y esto lo hacen a través de colectivos de mujeres con los que trabajan diferentes cuestiones porque el centro no solo se dedica a la defensa jurídica tiene otros ejes de acción en donde trabaja con esos colectivos entonces mi objetivo general de la tesis se ha centrado en identificar y analizar los saberes propios de las mujeres indígenas en los altos con respecto a su concepción de justicia derechos y violencia a través de las tensiones negociaciones y estrategias que se producen en la aplicación de esta defensa participativa en esta presentación desarrollo el significado del perdón como una forma de justicia escogí o me di cuenta que el perdón era parte de la narrativa de las mujeres y que este era una bisagra en donde se juntaban los saberes propios de las mujeres para mí era como difícil primero porque llegué desde mi posición de feminista liberal en donde los derechos humanos eran lo más importante y nosotros teníamos que con esta visión occidental completamente y cuando hablaban las mujeres del perdón a mí me causaba incomodidad yo decía sí pero pero como si tu hijo trató de matarte porque tú vas a perdonar no no lo decía lo pensaba pero me di cuenta que el perdón estaba en todos lados el perdón lo hablaban las mujeres el perdón lo discutía con las abogadas del centro el perdón lo discutía también con los funcionarios y funcionarias del derecho positivo y el perdón también estaba en los juzgados de indígenas del derecho indígena y el perdón también estaba en las comunidades todo el tiempo la gente hablaba de que era necesario perdonar de que era necesario equilibrar de que era necesario vivir en comunidad de que era necesario no pelear si había un castigo el castigo tenía que retribuir a la comunidad entonces para poder entender este perdón fue que he decidido aprender CELTAL y mi maestra de CELTAL me empieza no solo a enseñar el idioma sino que me empieza a decir qué significaba cada palabra en el contexto en el que yo estaba en ese momento entonces bueno en este capítulo yo presento dos casos de mujeres CELTAL a quienes sus hijos intentaron matarlas por ejercer su derecho a la herencia a la tierra Rosaria de 73 años que vive en la comunidad de Aguacatenango y Juana de 57 quien vive en la comunidad de San Juan Cancú Rosaria fue atacada por su hijo con un cuchillo con un machete le decimos nosotros por querer heredarle un pedazo de tierra a su hija Marta mientras que a Juana su hijo la atropelló con un auto para así tener derecho a quedarse con su tierra sin que ella tuviera la oportunidad de dejarle algo a sus hijas una frase que me marcó en el trabajo de campo fue que me dijo una abogada fue las mujeres mueren por la tierra frase que no entendía hasta toparme con estos casos entonces desarrollo en este capítulo los casos y entonces las mujeres estas dos mujeres y no solo ellas sino muchas mujeres que han pasado por el centro pasan primero por el derecho indígena en el derecho indígena les dicen que ellos no tienen la jurisdicción para poder ver este tipo de casos porque es homicidio y igual que lo que nos comentó Begoña en México pasa exactamente lo mismo los pueblos indígenas a pesar de que están reconocidos en la constitución y de que pueden ejercer su derecho no tienen límites para ejercerlo hay delitos como la violación como el homicidio que no pueden ser tratados en el juzgado indígena entonces lo que hacen las hay muchos problemas por esto y lo que ha pasado es que los jueces indígenas también han optado por decirles no podemos nosotros resolver estos casos aquí porque nos cae la ley nos caen los derechos humanos y entonces lo tenemos que pasar al Estado entonces las mujeres llegan al Estado y en el Estado se enfrentan al racismo a la discriminación a la re-victimización gastan mucho dinero porque tienen que trasladarse de su comunidad hasta la cabecera municipal son tres horas la camioneta cuesta mucho dinero y entonces eso les causa mayor problema y ellas después de un trabajo con el centro deciden perdonar ¿no? y deciden perdonar porque los hijos van y les piden perdón a las mamás yo cuando conocí los casos les digo yo sentía esta incomodidad así de 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 cómo ¿no? o sea tiene que ir a la cárcel tiene que ser castigado tiene que y las mujeres siempre están en estos dos lados siempre siempre transitando ¿no? y también sintiéndose incómodas porque por un lado ellas dicen bueno sí que lo castigue el Estado pero llegan al Estado pensando en que el castigo es como es en la comunidad y entonces resulta que no es así y pues están partiendo de dos lugares diferentes en donde las mujeres están en medio y ellas son finalmente las perjudicadas ¿no? entonces bueno lo que hice yo fue empezar a comprender el perdón desde esta posición de las mujeres indígenas esta parte se las voy a leer porque es parte de la filosofía celdal dice en diversas ocasiones escuché tanto de operadores de justicia como de otras personas que estaban a mi alrededor en el trabajo de campo que las denuncias no se levantaban porque las mujeres que llegaban a los juzgados después de vivir violencia terminaban perdonando a sus agresores y eso hacía que ellos trabajaran más he escuchado expresiones como ¿para qué las atendemos? si terminan perdonando pero siempre regresan con su esposo como si el perdón que querían otorgar las mujeres fuera algo prohibido y no permitido en esta sociedad occidental en este sentido parecía que el perdón se concebía más como un delito que como una alternativa de justicia para las mujeres indígenas alejándome de la concepción del perdón visto como un acto moral religioso he tratado de entenderlo dentro del contexto en el que viven las mujeres celtales soxiles de los altos de Chiapas a las que acompañé en sus casos de violencia para poder hacer este análisis me apoyé en la filosofía celtal en la lingüística celtal y soxí y tocolabal en las epistemologías del sur principalmente en la sociología de las ausencias y las emergencias en los feminismos descoloniales y en algunas otras aproximaciones de la psicología y de la antropología jurídica mientras que en el celtal es chagelotanil es regresar al corazón se interpreta como perdón el significado se relaciona a sanar el corazón lo que es lograr la armonía y el equilibrio en la vida para la filosofía celtal el perdón es una forma de vida un punto un lugar un espacio importante en la forma de vida de los mayas celtales todo tiene corazón el ser humano las plantas los animales los minerales los cerros los ríos y todo lo que existe en el universo tiene chulel chulelal que es un espíritu todo es parte de lo viviente y de lo sagrado filosofar a la griega nos lleva a pensar el mundo desde la razón y la cabeza en la cosmovisión celtal vemos una filosofía corazonada no intelectualizada aunque sin rechazar el pensar así y en las comunidades celtales la armonía es importante para el OTAN que es el corazón y para lograr esta dinámica de equilibrios se requiere el que es la tolerancia el la humildad el creer obedecer el que es el respeto el la pacificación y cuando se presentan problemas grandes como los que vivían estas mujeres el chalelo tanil que significa regresar al corazón chalelo tanil u obtener perdón se trata de una acción recíproca ante la comunidad porque al perdonarse se le pide perdón también a esa comunidad la comunidad es concebida como una unidad en la que cada sujeto se sintoniza y fluye con ella es como la familia de familias por ello hay que cuidar la integración ya que esta se alimenta de todas las familias que la conforman el celtal no puede imaginar la vida sin la comunidad por eso el egoísmo parece un sinsentido ya que es la forma de quedarse solo esta parte de la filosofía celtal el perdón propicia la comunidad el perdón es un paso a la comunidad a reconocerse como una entidad unida y visibilizarse en el futuro el perdón ayuda a volverse a ver y a conformarse en una comunidad basada en el nosotros en este sentido el perdón no solo se vislumbra como una forma de sanación psíquica sino como una alternativa para crear comunidad para sanar el corazón y para ver el futuro dejando el pasado atrás también se puede observar que el perdón o la sanación del corazón es parte de la forma de vida de las comunidades celtales en donde vale la pena dejar el ejercicio del poder sobre el agresor para pasar a la armonía en este sentido yo lo que he hecho para poder quitarme estas amarras del feminismo occidental liberal ha sido darme cuenta que el derecho positivo y el derecho indígena también son parte de una historia de una historia colonial que ha hecho que se construya al derecho indígena a los saberes propios de las mujeres a este perdón como algo salvaje algo sumido algo que tiene que ver con la sumisión algo que que no puede ser conceptualizado en el derecho positivo entonces para poder hacer hacer este para poder escribir lo que hice yo fue ver cuáles eran las características del derecho positivo ver cuáles eran cómo se ha construido y cuáles son las características de este derecho indígena y tratar de encontrar y mapear entre estos dos no quiero decir niveles porque tampoco quiero decir que el derecho está arriba y el derecho indígena abajo sino entre estas dos encontrar los saberes propios de las mujeres y su significado sobre la justicia uno de esos significados es este perdón entonces lo que he encontrado también sobre el perdón para no digamos idealizar de alguna manera esencializar a las comunidades indígenas es decir que también el derecho indígena es patriarcal que antes de el encuentro antes del choque antes de la conquista como quieras decirlo había un patriarcado y me baso mucho en esta idea de Julieta Paredes del entroque patriarcal en donde claro que había un patriarcado claro que había una forma de organización en donde seguramente a lo mejor había momentos en los que las mujeres sí estaban si había una posición de poder diferente pero que con el choque en la colonia lo que pasó fue que se construyó como salvaje todo esto que pasaba en estas comunidades indígenas y entonces eso hace que si lo vemos desde nuestra visión occidental evidentemente el perdón de las mujeres pues se ve escandaloso como yo lo veía pero sí cuando lo empecé a leer desde este lado me di cuenta que no lo era que eso era una construcción pero también me di cuenta que el perdón es una estrategia de vida de las mujeres o sea perdonar también les ahorra dinero también les ahorra tiempo también les ahorra enfermarse dos veces ¿no? porque por ejemplo la mujer que el hijo la atropella le rompe la pierna y así tenía que ir desde su comunidad cinco horas hasta el juzgado entonces no podía la señora entonces también perdonar tenía que ver con eso que es completamente válido y aparte pues tenía que ver con la dimensión personal con su salud mental con poder estar en su comunidad sin tener conflictos y tenía también que ver con su forma de posicionarse en el mundo y de decir desde mi concepción del mundo sanar mi corazón es más importante que estarme peleando en un juzgado y para mí esa posición es un acto político y de resistencia frente a un derecho que la discrimina la racializa y la hace menos ¿no? entonces ahora estoy tratando encontré un texto súper bonito de Guerrero Arias que habla sobre el corazón y entonces lo empecé a leer y vi mi tesis bueno vi mi idea plasmada ya en palabras y yo decía sí yo quiero decir estas cosas y entonces me empecé a preguntar si teníamos que corazonar la justicia o corazonar la justicia y estoy construyendo esta parte la estoy construyendo porque lo que dice Guerrero Arias es que la colonialidad nos quitó la afectividad también y en ese sentido solo nos quitó nuestras emociones nos quitó las formas de sentir y los pueblos indígenas viven a través de sentir y pensar entonces quitarnos esa parte es borrarlos de la historia ¿por qué pongo aquí al centro de derechos de la mujer de Chiapas? porque ellas tienen digo yo no sé si conozcan esta postura pero en el trabajo que hacen las mujeres indígenas y las mujeres mestizas que trabajan ahí es justo trabajar en estos dos niveles tratando de hacer una traducción intercultural que ellas apuestan por un diálogo intercultural aunque el estado no está dispuesto a dialogar pero que todo el tiempo en la defensa participativa están tratando de construir siempre ese diálogo por ejemplo si las mujeres deciden ir al juzgado del estado el centro de derechos humanos le dice el estado por lo general tiene dos traductores para todos los casos entonces el centro le dice nosotros ponemos la traducción con las promotoras de derechos entonces las mujeres indígenas participan en la disputa del y logran de pronto empezar a hablar de estos saberes de hacerle entender al juez por qué es importante la conciliación aunque la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia la prohíbe y le explica y le dice por qué es importante el estado siempre está la ley tantos años la cárcel pero el centro está tratando de corazonar la justicia es un trabajo en construcción muy difícil con sus contradicciones como en todas las organizaciones etcétera pero en esta parte la estoy tratando de construir y estoy tratando de pensar cómo se tendría que corazonar la justicia porque lo que me doy cuenta es que siempre nos espejeamos con el estado siempre le estamos pidiendo al estado y estamos reproduciendo lo que no queremos entonces yo creo que sí tendríamos y estoy convencida después de estar con las mujeres en Chiapas que se debe de construir otro sistema de justicia y ese sistema forzosamente tendría que tener las emociones ahí y pues bueno en eso estoy ahí están los colectivos de mujeres con las que estuve ahí están en un taller sobre violencia y pues bueno es lo que les puedo compartir muchísimas gracias Laura y y y y y y y